A ver, Norita Rodríguez, desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel a gustar a tu figura. Muy bien, Milba Gauto. Te conozco desde el pelo, alza la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes del revés. A ver, Zuni Castiñegas. Señora, no le quites años a su vida, póngale vida a los sueños, que es mejor. Muy bien, a ver, el señor Raúl me la ve. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, con el hielo que provoca. Un hielo que provoca, no, 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 no. Más de tal decir que es hora decir tantas cosas. ¡Qué grande el chamán Ricardo Arjona, espectacular! Bueno, qué presencia el chamán, la de Ricardo Arjona. Pero, ¿qué ha tenido parecido en realidad Ricardo Arjona el chamán? Nuevos lentes, una guitarra así. Y Delta, representante de las abas de casa, se preparan para bailar, representante de las abas de casa en Paraguay, señoras y señores. Pero antes, vamos a disfrutar de yerba mate caliente.